Desnutrida, con alto grado de maltrato, moretones en todo el cuerpo y abusada sexualmente, encontraron los investigadores del CTI a una mujer de 30 años, quien padece de esquizofrenia y retorno mental, cuando los servidores llegaron a la casa de la víctima en Calima, Darí, en Valle del Cauca, y la encontraron amarrada y con signos de haber sido golpeada con un objeto contundente. Su madre, de 45 años de edad, al parecer llevaba adultos mayores hasta la casa para que abusaran sexualmente de ella, quien, con incapacidad para resistirse, era objeto de toda clase de vejámenes físicos por parte de estas personas. Bajo la coordinación de la Fiscalía 16 Seccional de Guadalajara de Buga, agentes de la SIJIN de la Policía Valle capturaron a la madre de la víctima cuando transitaba por una calle del municipio de Darí. Varios vecinos de las mujeres le dijeron a la policía y a la Fiscalía que frecuentemente escuchaban los insultos de la madre hacia su hija, que la amarraba con cabullas y la maltrataba físicamente. Igualmente, que durante el día veían ingresar a la vivienda a adultos mayores, quienes supuestamente pagaban por los favores sexuales que le ofrecía la capturada, explotando a la víctima. El juez tercero municipal de Buga, con funciones de control de garantías, legalizó la captura de la procesada y le dictó medidas de aseguramiento intramuros en la cárcel de mujeres de Guadalajara de Buga al acoger a la petición de la Fiscalía. El ente acusador le formuló cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir, como autora en la modalidad de comisión por omisión impropia al incumplir la posición de garante de la víctima y violencia intrafamiliar. La mujer no aceptó los cargos.